Mes de acción de gracias, mes de oportunidad aquí en Five Star Ford de Norwich Land Heels. Y gracias por hacernos parte de tu familia. Este mes en Five Star Ford de Norwich Land Heels, autos y camionetas certificadas con 7 años o 100 mil millas de garantía. Auto nuevo, auto usado. En Five Star Ford. Está aprobado.